Pero primero, muchos se preguntarán qué es el Startup Visa Program. Bueno, este programa lo comenzó Canadá hace diez años, en el año 2013, y consiste en una visa para residencia permanente para hasta cinco cofundadores de las empresas tecnológicas y además tiene el componente de un permiso de trabajo hasta tres años, que es algo reciente en el programa, y obviamente lo que Canadá busca es buscar empresas altamente escalables y en busca de crecer en mercados maduros como Canadá y luego expandirse a otros lugares de Norteamérica y Europa quizás.